hola que tal a todos los amigos de youtube el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante pero antes que todo quiero agradecerles a todas esas personas que se han suscrito a mi canal y que también se han tomado el tiempo de hacer sus comentarios he tratado de leer la mayoría de ellos y son muy buenos y muy buenas preguntas y espero que les haya respondido muchas de sus inquietudes que ustedes han tenido he estado perdido un poco de lo que youtube pero les prometo de que voy a estar aquí más pendiente y de tratar de hacer más vídeos para que podamos interactuar un poco más el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que es la barba yo sé que para ustedes que están ahí viendo y que están buscando en mi canal sé que les importa este tema yo les quiero platicar de lo que me sucedió a mí yo en el 2013 pasé por una enfermedad que se me estaba cayendo la barba y no sabía qué es lo que me estaba sucediendo me volví loco no sabía qué hacer entonces mi primera opción fue ir al médico entonces mi médico general me recomendó a mi dermatólogo yo tenía parcios por toda la barba que parecía como que era un dálmata mi médico general me hizo una serie de exámenes porque él al principio pensó de que era una bacteria o un hongo el causante de la caída de mi de mi vello facial se dio cuenta inmediatamente de que no era ese el caso entonces me refirió a mi dermatólogo entonces ella me hizo los exámenes inmediatamente desde que me vio ya se dio cuenta de lo que yo tenía y medio tan preocupado que me dio que no me preocupara que era algo súper normal que a niños a personas adultas a ancianos le da la alopecia la alopecia es una enfermedad de que usualmente el 50 por ciento de los casos se cura a un plazo de un año claro con tratamiento indicado así que yo a ustedes a usted que me está viendo ahora le recomiendo de que busque a su médico no busque remedio casero si puede puede buscar su remedio casero pero como primera opción yo diría que busque a su médico yo les voy a hablar de lo que me hicieron a mí de mi tratamiento verdad de lo que a mí me funcionó porque todas las personas son diferentes todos los cuerpos son diferentes y los medicamentos actúan de diferente forma probablemente su caso no sea alopecia puede que su caso sea otra enfermedad puede que sea un hongo puede que sea una bacteria verdad pero aquí estamos hablando para esa persona que una vez que su doctor le diagnostique que es lo que tiene y se le dice que es alopecia espero que este vídeo le funcione recuerde yo no soy médico vaya usted a visitar su médico para que le pueda recomendar el medicamento indicado vamos a hablar de lo que es realmente la alopecia en las imágenes que están viendo ahora les puedo mostrar algunos ejemplos de que es la alopecia cuando crece la barba así que mantengan en mente que la alopecia puede salir en cualquier parte del cuerpo ya sea en un brazo ya sea en el pecho ya sea en sus piernas ya sea en sus brazos en la cabeza también pero bueno en este caso estamos hablando de la barba la alopecia se considera una enfermedad autoinmune esto significa que de alguna manera las propias defensas de la persona que la padece se equivocan y actúan contra sus filículos pilosos destruyendo los pelitos en este caso los de la barba y claro forman lo que es la calvicie no en la barba o la caída del pelo en la barba el medicamento que mi dermatóloga me recomendó al principio en la primera visita que yo hice me recetó una especie de crema que me la tenía que aplicar dos veces al día usualmente me la aplicaba en la mañana y antes de irme a la cama el nombre científico por decirlo así se llama beta metasone dipropionate le voy a poner el nombre allá abajo para que ustedes puedan hacer su propia investigación y si se la recomienda pueden ustedes ver de qué se trata pero su nombre común se conoce diprolene es una especie de esteroides esa fue la primera vez me funcionó me empezó yo empecé a ver la el pelo crecer por aproximadamente aproximadamente un mes mes y medio ya está viendo los primeros rasgos de cabello en ese mismo tiempo de que me lo estaba aplicando en esa área me crece en el otro lado me vuelve a salir en el otro lado de la cara entonces regreso donde mi dermatóloga como a los dos meses después y le digo de que tengo un nuevo episodio de alopecia vamos a darte algo poco más fuerte para poder tratarte no va a ser una misma crema o pomada pero con un poco más de potencia entonces me recomendó algo que el nombre científico se llama de eso de eso si metasone que también es conocida por topicor este tipo de crema trata un montón de enfermedades de la piel irritaciones inflamaciones pero en este caso me la estaban a mí recomendando para tratar la alopecia porque supuestamente la ayuda a curarse bueno recuerden la alopecia nunca se cura puede volverles a salir en un tiempo después pero igual ustedes pueden seguirse con su tratamiento en ese tiempo no mire tanta mejoría porque ya tenía al principio en el lado derecho tenía el tratamiento que me estaba funcionando después me vuelve a salir en este otro lado me recomiendan esta otra esta otra crema me empiezo a aplicar mientras me estoy aplicando la otra pero ya en esta yo ya no veo un cambio yo ya no veo una mejoría vuelvo un tiempo después donde mi dermatóloga y le explico que cuál es el próximo caso no me importa qué es lo que tenga que hacer por favor recomiéndeme o apliquenme algo que usted sepa de que va a funcionar me lo que ella me dijo bueno vamos a inyectarte un esteroide en tu piel lo que me recomendó fue una inyección que se llama triamcinolone acetonide disculpen mi pronunciación de estos términos científicos pero recuerden no soy doctor no soy médico para para estarlo pronunciando así que ustedes me pueden ayudar ustedes tal vez saben pronunciarlo mejor pero esta inyección es más conocida es mejor conocida por qué malo fui la primera vez esa misma vez me inyectó después una segunda vez después a la tercera vez me dio mi tercer tratamiento y en aproximadamente seis meses yo ya vi de que a mi pelo estaba de regreso en mi cara como pueden ustedes ver tengo una una barra muy calzada y trato de cuidármela no dejo que cualquier persona venga de la calle me la acaricie ustedes saben las mujeres quieren tocarle la barba ay déjame tocarme la barba o déjame rasurarte o que el mismo barbero te quiere rasurar no le permito eso número uno yo antes de tocarme la barba me lavo las manos y me la peino me baño trato de lavármela todos los días algo muy importante si quieren mantener una barba saludable espero de que en mi experiencia le sirva a usted para tomar una decisión a la hora de tratarse su barba o si usted mira algunos parchos o si usted mira que no le crece en alguna parte verdad no deje que le cuenten fantasías en youtube porque hay muchos vídeos en internet en inglés en francés en español en todos los idiomas hablando y prometiendo de productos que le va a hacer crecer a usted la barba no existe nada que vendan en las tiendas para que le crezca a usted su barba lo mejor es acudir al médico como lo hice yo para poder tratarme mi enfermedad ellos me diagnosticaron que es lo que yo tenía y espero que a usted también le diagnostiquen y que pueda resolver su problema espero verlo la próxima vez es gracias por estar aquí si quieren suscribirse lo pueden hacer si les gustó este vídeo está la manito para arriba si no les gustó también está la manito para abajo recuerden yo soy pipa estrada nos vemos la próxima vez recuerden mantengan una barba saludable